Corte informativo Notimex El Gobierno de México reiteró su compromiso de continuar con el proceso de consolidación fiscal y estabilizar la razón de deuda pública a Producto Interno Bruto, tras la revisión de Standard & Poor's Global Ratings a la perspectiva de las calificaciones de largo plazo del país de estable a negativa. El presidente estadounidense Barack Obama visitó el sur de Luisiana, Estados Unidos, territorio afectado por las inundaciones, en un intento por asegurar a miles de personas que sufrieron daños en sus hogares, escuelas y negocios, que su gobierno ha hecho de su recuperación una prioridad. La reforma educativa sigue y se va a profundizar porque la educación de calidad y el futuro de los niños no son negociables, dijo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Las 12 áreas contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos de la segunda licitación de la Ronda 2 generarán inversiones por 5.000 millones de dólares, aseguró el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Colwell. Las nuevas tendencias e impacto tecnológico a nivel internacional en diversas áreas de la robótica se darán a conocer en el Torneo de Robótica y Tecnologías Avanzadas a realizarse del 24 al 26 de agosto en el Instituto Politécnico Nacional. Tras dos meses de enfrentar un severo cuadro de neumonía que poco a poco fue mermando su estado de salud, la primera actriz, Evita Muñoz Chachita, falleció víctima de un paro respiratorio, informó su esposo Hugo Macías Macotela. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández fue operado debido a que tuvo un accidente en su casa al caer de las escaleras, por lo que se perderá el inicio de la Bundesliga. Notimex. Comunicación global.